Dime cómo no llorarte si tú me encantas mujer Dime cómo no extrañarte si ocupo de tu piel Cómo no voy a ir por ti si yo de ti me enamoré Amo que me digas que siempre me vas a querer Cómo hago que se tranquilice el corazón Si cada que yo te veo el demás creo que da yo Siempre le dice al cerebro que él ya se enganchó De esa mujer hermosa eres yo lo digo yo Más dulce que una manzanita tu más hermosa día con día Más que mi diosa más que mi vida más que este amor según yo no había En un cuadro me lastimo lo que yo siento En el estado del sentimiento que no acabo lo que pasa el tiempo Por ti daré yo mi cien por ciento Me gusta cuando quieras Más no cuando te hais Me sube mi intensidad Aunque tú le gusta estar Amémonos como niños Dime cómo no extrañarte si ocupo de tu piel Cómo no voy a ir por ti si yo de ti me enamoré Amo que me digas que siempre me vas a querer Cómo hago que se tranquilice el corazón Si cada que yo te veo el demás creo que da yo Siempre le dice al cerebro que él ya se enganchó De esa mujer hermosa eres yo lo digo yo Más dulce que una manzanita tu más hermosa día con día Más que mi diosa más que mi vida más que este amor según yo no había En un cuadro me lastimo lo que yo siento En el estado del sentimiento que no acabo lo que pasa el tiempo Por ti daré yo mi cien por ciento Me gusta cuando llegas Más no cuando te vas Me sube mi intensidad Aunque tú lejos estás Amémonos como niños Tú y yo Tú y yo Amémonos como niños Tú y yo lich Q. Dio O Q. Q.